Música De nuevo, sobrevolando la presa Bellita Ya es diferente la situación Ha bajado mucho el nivel Hace una semana Se está Sacando Hasta 2.100 metros Música Por segundo Ahora el de Jove Es de 1.200 metros cúbicos Por segundo Eso significa Menos agua Para la planicie de Tabasco Menos inundación Ahora vamos A Pasar a sobrevolar Por la cortina Para que Comparen Lo que salía de agua Hace una semana Y lo que sale jugando Ahora Voy a penetrar Los pilotos El helicóptero En Pasen por la cortina Me acompaña el gobernador De Tabasco Secretario de Marina Secretario de la Defensa La Coordinadora de Protección Civil Los estados mayores De Marina Y de la Defensa Cuatro servidores públicos Seguimos en Tabasco Las cosas Mejoran De buena medida El cerrar esta Compuerta Parcialmente La Compuerta del Macayo Sirvió para que No se inundara Por completo Por Villahermosa Este río El Carrizal Es el que pasa Por Villahermosa Se cerró Esta compuerta Y toda el agua De la presa Sirvió por el Samaria A la zona baja Alpa, Nacabucca, Centra Allá es donde Tenemos el problema Tuvimos que Hortar Entre inconvenientes No Inundar Villahermosa Que El agua saliera Por el Samaria Por las zonas bajas Desde luego Se perjudicó A la gente De Nacabucca Son los soldados Los más pobres Pero Teníamos Que Tomar Una decisión Ahora Ya estamos Ayudando Allá Abajo Y Donde vive La mayoría De la gente De Tabasco Se evitó Una inundación Mayor Esta es La Compuerta Del Macayo Tenía Trece años Que Que no Se usaba Que no Se cerraba Bueno No se había Terminado De consumir Ahora Llovió Más En el 2007 Y Mi Hermosa No se Inundó Como Vese Entonces Está La parte Más baja De Tabasco Es el municipio De Centra Este Conrado Se llama Ignacio Allende Luego Está Vicente Guerrero Guayueno Por aquí Está También Según Saldán Aquí Está afectando Mucho La inundación Porque Está Bajando El agua Arriba Pero Queda Estancada Y Esa Parte Baja Tiene Calabuna Estamos Por Llegar A Frontera Es la Desembocadura Al mar Del río Subacinta Que se junta Tierra Adentro Con Ibericalma Es por Donde Sale Más Agua Al mar De todo El país Es el río Más Grande De México El monro Sagrado Y este río No tiene Contreras Más Presas Y está Muy alto En su nivel Esto es Frontera En el Puerto En la época De la Caminación Cuando no había Carreteras De Tierra Más Importante De Tabasco Era la Capital Política Cultural Económica Comercial De Tabasco Aquí Salía La Faoba La Europa El Oro Verde El Plátano Todo Esta Barra Está Asolvada Y que Por eso Me afecta Más A los Pueblos Por la Inutación Porque No hay Corriente Suficiente De las Aguas Hacia el Mar Ahora Vamos a Sobreborrar Van Ver La Desenfojadora Aquí Es donde Vamos a Tener Trabajando Día y Noche Una Verda Se Está Solvando Este Es El Antiguo Muelle Y Vamos a Friar Donde Entraron Hace más de 500 años Juan de Grijalva Y Hernán Cortés Vamos a Hacia La Desenfojadora Al mar Más Que decía Hay mucho Aserte Y aquí es donde Vamos a Trabajar Para que Salga Todo el Agua Esa es la Desenfojadora Y el Mar Este es Chumón Cerrán Centra Pueblo Chorbal De los Más Afectados Ahora Por la Inundación Miren Completa La Inundación En el Pueblo De la Más Cue& ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!